Grupo Parlamentario Popular. Adelante. Gracias, Presidenta. Vicepresidenta, ayer se celebró la Diada de Cataluña, la que debería haber sido una diada de convivencia y de todos los catalanes. Y volvió a ser una diada del sectarismo y excluyente del independentismo. Ese independentismo que nos segrega. En catalanes de primera, sentados en esa bancada. Y en catalanes de segunda, súbditos, sin derechos y sin libertades. Con ese Torra que ultraja al rey, con ese Torra que amenaza con atacar al Estado, que no acatará las sentencias judiciales, que abrirá las prisiones y que tiene cerrado el Parlamento. Con esos políticos independentistas catalanes que vuelven a abrir las embajadas para hablar mal de España y de los españoles. Que vuelven a engrasar esa maquinaria de propaganda y de odio que es TV3 y que persiguen a los catalanes para retirar lazos que dividen. Ante esta realidad, ¿dónde está el Gobierno de España? ¿Qué está haciendo el Gobierno de España? ¿Por qué? ¿Por qué el Partido Socialista Obrero Español nos ha abandonado a la mayoría de los catalanes? Ante estos hechos, ante este relato, ¿sigue pensando usted que solo son frases inaceptables? Lo que es absolutamente inaceptable es que en España gobiernen los votos de Otegi, de Torra y de Rufián y que no sean los votos de todos los españoles. Y lo que es absolutamente inaceptable y bochornoso es que el puño amenazante de Torra sea la mano que mece la cuna en Moncloa. Muchas gracias. Aplausos Aplausos